La precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, por el espacio Cambiemos, estamos hablando María Eugenia Vidal, está en la ciudad de Mar del Plata, habló sobre obviamente la provincia y los planes para el futuro. María Eugenia Vidal visitó la ciudad de Mar del Plata en el marco de su estrategia de campaña como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos. Siento que estamos creciendo la mayoría de esta provincia que queremos vivir mejor, eso siento. Que cada vez somos más los que queremos algo distinto y queremos representar algo distinto. ¿Hay un cambio con respecto al análisis de algunas políticas o es lo que venían debatiendo hace tiempo hacia el interior del partido? Era necesario, hacía tiempo que veníamos discutiendo que era necesario que él diera estas definiciones, porque la política del oficialismo ha sido la de hacer campaña con el miedo y la resignación. Diciéndole a la gente que si ganamos nosotros va a perder la Asignación Universal por Hijo, se va a privatizar todo, cuando en realidad los mismos que hoy hablan del Estado son los que privatizaban en los 90. Entonces nos pareció que era importante dejar clara nuestra posición y también decir que más allá de la discusión estatal o privado, porque siempre es público, siempre es público y el Estado tiene un rol. Respecto a titulares que vinculaban a Mauricio Macri a una bruja, en la redefinición de su estrategia de campaña, Vidal habló de referentes espirituales. Es un disparate. Cuando uno, como Mauricio, como yo, está mucho tiempo con la gente en la calle y la gente te transmite su dolor o sus miedos, te transmite su miedo a la inseguridad o el dolor por la pérdida de alguien por la inseguridad o por la droga, o te muestra que hace muchos años vive en la pobreza y nadie le responde. Todo eso duele. Uno le pone el cuerpo. No es que es indiferente. Y muchos de nosotros tenemos un apoyo espiritual. Cada uno en lo que cree. En este caso, él se ha volcado a una maestra budista con la que consulta. En mi caso, yo voy a mi curamigo y hablo con él. Está bueno tener a alguien con quien hablar cuando uno de verdad siente lo que le pasa a la gente.